Es justo el momento en que ocurre la tragedia en la planta Clorados 3 de Coatzacoalcos, Veracruz. Lo primero que se ve es a dos hombres en lo alto de la estructura. Al darse cuenta de que existía una fuga, se acercan al barandal para ver la magnitud del desastre. Al parecer saben que la explosión es inminente. Y sí, en cuestión de segundos, la detonación surge a escasos metros de donde se encontraban parados. Abajo en la planta se observan a otros tres hombres. Uno se dirigía a la zona de la fuga, pero al escuchar la detonación, corre con otros trabajadores. Comienza el caos y la angustia por escapar de la zona. La planta es una bomba de tiempo. ¡Acaba de explotar! Los que huyen gritan con impotencia. Saben que hay compañeros ahí adentro, pero que nada pueden hacer por ellos. ¡Acaba de explotar! ¡Hay gente! ¡Acaba de explotar! Los segundos se vuelven eternos. Y más cuando se levanta una columna de fuego y humo que se nutre de miles y miles de litros de químicos. En estas imágenes se distinguen a cinco trabajadores corriendo por su vida. Uno lleva una mochila y otro una máscara de gas. Un hombre alienta a una mujer a redoblar el paso. ¡Córrele, córrele muchacha! Al final de este video, se ve a varios trabajadores que se alcanzan a subir a una camioneta. Otros hacen hasta lo imposible por alejarse del accidente. Y de algunos, aún no se sabe su paradero. Juan Francisco Rocha. ¡Vámonos, vámonos! Azteca Noticias.